Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena de siena, Manuela. Sus palabras caramosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Quiere mis sentidos preciosos, para mi verdad. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso, lo que me da, alemán. Cada día, cada instante, mi lusión más grande es ver, Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo, por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, o el que cada día me espera, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso, que me da, alemán. Soy dichoso como nadie, o el que cada día me espera, la dulzura de sus besos. ¡Gracias! Entendido! Gracias.